Hecha con muchas estrellas, prenda de mucho valor. Media luna, luna entera, blusita de cortadera. En mi casa soy casada, y en Buenos Aires soltera. La mujer que quiere a dos, no es tonta, sino advertida. Si una vela se le apaga, la otra le queda encendida. A los hombres hay que quererlo, y no darle de comer. Porque comiendo se olvidan, muertos de hambre quieren bien. ¡Bravo! El tinto para la pata, el blanco para el pescado. Quisiera saber que vino, me tomó con tu bocado. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Un gustazo enorme. Estar en este momento tan significativo para los músicos, para la música, para esta parte esencial de cualquier ser humano, de cualquier ser con vida. Muchas gracias en nombre de toda la música. Yo, con mi arte, el que he mamado de mi cultura, allá en Salta, y todo el noroeste, y parte del NEA también, y el canto de la copla, el que traigo, y le dejo en él mi corazón, y será hasta cuando nos volvamos a encontrar. Muchísimas gracias. ¡Media luna, luna eterna, y esta china no es cualquiera! Tiene un marido en el pueblo, y otro y tola o la frontera. Tiene un marido en el pueblo, y otro y tola o la frontera. No te casí con un viejo, y por la moneda. No te casí con un viejo, y por la moneda. Que la moneda se acaba, y el viejito, y ahí te queda. Que la moneda se acaba, y el viejito, y ahí te queda. Si esta caja fuera queso, palabra la comería. Si yo me como mi caja, y se me acaba la alegría. Ya me voy, ya me retiro, de su presencia me alejo. Si quiera para recuerdo, mi corazón se lo dejo. Muchísimas gracias.